Buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu motorola edge 20 para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí una de ellas es la de grabar la pantalla hay que pulsar en ella ahora le damos empezar vemos una cuenta atrás y cuando llega cero se empieza la grabación aquí podemos también activar la opción de dibujar sobre la pantalla podemos también aquí desactivar y activar el micrófono para escuchar lo que estamos diciendo aquí también podemos pulsar en este para empezar la grabación de la cámara frontal y podemos hacer una pausa aquí si quieres terminar la grabación hay que pulsar aquí en este botón rojo y ya hemos grabado la pantalla aquí cuando deslizamos hacia abajo podemos pulsar en la notificación de la grabación de la pantalla y podemos ver nuestra grabación y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal